Hoy nos vestimos de fiesta, canela y azar, y cubrimos nuestra piel con estrellas, y corrimos descalzas, siguiendo tu luz azulada y medio de la noche. Desde el inicio dentro del pop y todo este camino que he recorrido hasta llegar a este género de música que lo etiquetan como world music o etnofusión, a mí me gusta llamarle música puente porque ese es el sentido, generar esos espacios de acercamiento. El reconocimiento fue tanto en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en Uruguay como en Paraguay Asunción, se premiaba Mejor Videoclip y Mejor Canción, y fue muy importante para mí porque fue encontrar como nuevamente una certeza de que a veces aunque sea un camino un poco más difícil hacer música aparentemente no comercial, el tener una propuesta propia fue valorado en estos eventos y como una respuesta a que sí es el camino correcto defender y proponer algo propio. Para mí la música es como mi sangre, es mi vida, la verdad es mi forma de respirar, es la vía más importante de expresión que tengo, es una pasión muy fuerte, cuando en algunos momentos falta por alguna razón empiezo a sentir como que algo dentro está gritando, que regrese al camino, para mí es una fuerza muy importante. ¡Suscríbete al canal!